Una de las lecciones más importantes que tiene que aprender un hombre o una mujer en la vida es dejar de ser un niño o dejar de ser una niña y convertirse en un adulto. Muchas veces creemos que una persona crece cuando cumple años. Alguien cumple 15, 20, 30, 40, 50, 60 años y pensamos, oh, ¿cómo estás creciendo? Pero no tiene nada que ver. La palabra crecer no es sinónimo de envejecer. El envejecimiento es el proceso de que te pasen los años y de que se desgasten tus células. Pero el crecimiento tiene que ver más con una decisión personal de querer crecer. Tiene que ver con un ejercicio de desarrollar conciencia. Hay muchas personas que envejecen pero nunca crecen y hay personas que no tienen que envejecer tanto para crecer mucho. Para poder crecer, una de las cosas más importantes, vuelvo y repito, que una persona tiene que comprender es que tiene que dejar de ser un niño y volverse un adulto. Bueno, desafortunadamente hoy hay muchos adultos niños y muchos niños adultos, ¿sí? Niños que son demasiado maduros y adultos que son sumamente inmaduros. Han envejecido pero no han crecido. Entonces hoy te quiero enseñar tres características que tiene un adulto. No importa su edad. Una persona que ya se convirtió en un adulto. Y a la vez, tres características de un niño. De personas que aunque quizás han envejecido, se siguen comportando como niños. Y quiero que les prestes mucha atención porque tal vez tú en este momento puedas estar experimentando una de estas tres características de niño o de adulto. Y a su vez a tu alrededor puedes estar relacionándote con muchos niños que están muy viejos. Entonces empecemos con la primera. Una característica o la primera característica que tiene un adulto en comparación a un niño es que sabe gestionar correctamente sus emociones. Entonces, un adulto tiene algo que se llama inteligencia emocional. Yo quiero preguntarte algo. Yo quiero que pienses en un primito que tú tienes, en un hermanito, en un sobrinito, en un hijo. Piensa en un niño cercano a ti. O si ya creció o envejeció más bien, porque mira que hasta a mí se me queda el concepto. Piensa en un niño pequeño. Y yo quiero que imagines que a ese niño le pase algo malo. No sé, no le dan la comida que quería, o se le pierde un juguete, o alguien o un amiguito le quita su libro de colorear. Piensa cómo es la reacción de ese niño cuando las cosas no salen como él esperaba que salieran. La respuesta es muy sencilla. El niño se pone a llorar. Hace fataleta o berrinche, como dicen en diferentes países. Ese niño no tiene un correcto control de sus emociones. Cuando las cosas no salen de acuerdo a sus planes, el niño se frustra, el niño llora, el niño se desespera, el niño se desmotiva, el niño colapsa, sus emociones lo sobrepasan. Es decir, la frustración que está experimentando es superior a su capacidad para hacerle frente y por ende se indispone y pierde el control de la situación. Ahora, ¿será que de pronto conoces a adultos que cuando las cosas no salen como ellos quieren, se frustran demasiado, se enojan, se ponen de mal genio, se deprimen, colapsan emocionalmente, se ponen demasiado tristes? Yo conozco mucha gente así, muchos adultos que siguen siendo niños. Y más, por ejemplo, en el mundo de los negocios. Tienen una cita y no se las cumplen y emocionalmente se desmoronan. Tienen una situación financiera compleja y esa situación sobrepasa su capacidad de hacerle frente y emocionalmente se bloquean. Personas que de pronto pierden la paciencia con facilidad. Una persona a la que de pronto le incumplen una cita o se la cancelan o alguien lo deja esperando mucho tiempo. Identificamos si es un niño o un adulto por la reacción emocional que tiene ante cada situación. Ahora, yo quiero que tú pienses en eso. ¿Cómo son tus reacciones emocionales cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Cómo son tus reacciones cuando alguien te saca la piedra, como decimos en Medellín? Cuando alguien supera tu paciencia. Si de pronto identificas siendo completamente honesto que tal vez no estás reaccionando de la forma correcta, que estás reaccionando con demasiado enojo, con demasiada hostilidad, con mala actitud o te estás deprimiendo con mucha facilidad o te estás angustiando mucho. Es decir, si tú estás identificando que tienes reacciones demasiado extremas o emociones negativas demasiado profundas cuando se frustran tus planes o cuando las cosas no van de acuerdo a como tú querías que fueran. Entonces, déjame decirte, te estás comportando como un niño. Y es momento de que empieces a crecer. Un adulto es una persona que no es que no lo afecten los problemas, es que es más fuerte que los problemas. Un adulto es una persona que entiende que la gran mayoría de las cosas que enfrentan el día a día sobrepasan su capacidad de gestión. Comprende que hay muchas variables a su alrededor que sencillamente pueden salirse de su panorama, de su radar, pero que tiene que tener una capacidad de ser flexible porque si no va a frustrarse muchísimo y va a ser infeliz la mayor parte del tiempo. Miren, cuando nosotros hacemos planes de lo que sea, de un viaje, de un negocio, de una relación, o cuando tenemos expectativas de algo, en la mayoría de los casos va a pasar cualquier cosa que contrarie tus planes. Y si cuando las cosas no salen como yo quiero, me voy a frustrar, pues entonces voy a ser infeliz la mayor parte del tiempo y voy a terminar comportándome como un niño. ¿Cómo hacen los niños cuando las cosas no van de acuerdo a su plan? Muy bien, se sientan a llorar. Hoy día, muchísimos adultos lloran cuando las cosas no van de acuerdo a su plan. Un adulto, de verdad, un adulto que ya creció, no un niño adulto, sino un adulto, entiende que todo pasa por algo. Comprende que los planes de Dios son perfectos. Que si con una persona no se dieron las cosas es porque así tenía que ser. Que si un negocio en particular no fructificó era porque no le convenía. Si una persona lo dejó esperando mucho tiempo, quizás esa espera hizo que evitara un contratiempo más adelante. Un adulto aprende a respirar y en lugar de llorar cuando las cosas no salen de acuerdo a su plan, tiene la capacidad de aplacar esos instintos animales, esas reacciones impulsivas que producen las frustraciones y reaccionar de una forma correcta, ecuánime, estable, madura, adulta. La segunda característica que tiene un adulto en comparación a un niño es que sabe resolver problemas. Mientras que un niño espera a que alguien resuelva por él. Fíjate que los niños cuando tienen problemas no solamente lloran, sino que asumen una actitud de víctima. Asumen una actitud de necesidad. Esperan a que su madre o su padre venga a solucionar por ellos lo que ellos deben solucionar. Ahora, un niño de un año pues obviamente debe reaccionar como un niño. Sería extraño que un niño de un año solito se esté cambiando el pañal, no llore porque tenga un nivel de conciencia y de estoicismo altísimo y diga yo ya no debo llorar porque yo ya soy una persona iluminada. No, el niño debe ser niño. Pero un adulto de 30 años que se comporte como un niño ahí ya sí tiene un problema extraño. El punto entonces es que cuando los niños tienen un problema no solo lloran, sino que esperan a que alguien, un adulto responsable, venga y le solucione sus problemas. Hoy día vemos muchos niños adultos de 30, 40 años, niños en cuerpos de viejos que no solucionan sus problemas. De hecho, se acostumbran a vivir en medio de la incomodidad y siguen esperando a que el gobierno, a que sus padres, a que su pareja, a que alguien externo venga y le solucione sus problemas. De hecho, yo pienso que una de las razones por las que en Occidente nos gustan tanto los superhéroes es porque está muy arraigada en la cultura general el hecho de que alguien tiene que venir a salvarnos. Y te voy a decir algo. Un adulto, un adulto de verdad, entiende que nadie va a venir a salvarnos. El que tenía que venirnos a salvar ya nos salvó hace 2.000 años. Pero ese es otro tema. Un adulto entiende que cuando algo no marcha bien en su vida, él o ella es quien tiene que ir y gestar un cambio. No puede victimizarse. Tiene que volverse responsable. ¿Y qué significa ser responsable? Significa responder. Que si la vida me da un golpe, entonces yo respondo con otro. No me quedo esperando a que alguien venga y me rescate. No. Si yo estoy pasando una situación económica compleja, no espero a que alguien venga y me dé un subsidio. No espero a ganarme la lotería. No espero a ganarme una herencia de un tío que nunca conocí en otro país. No. Pues, sencillamente me levanto y hago un negocio. Sencillamente voy y toco puertas. Sencillamente voy y trabajo el doble. No me quedo llorando. No me quedo esperando a que alguien me solucione ese problema. Sino que yo mismo voy y hago algo al respecto para solucionarlo. Un adulto es una persona que si tiene sobrepeso o no tiene una muy buena salud, pues no se queda esperando a que por arte de magia algo pase, sino que va y toma cartas en el asunto. Empieza a hacer cambios. Cambia de hábitos. Comienza a alimentarse bien. Va al gimnasio así no quiera. Que por cierto, los adultos hacen cosas que no quieren hacer. No siempre hacen lo que quieren hacer. Los niños solamente hacen lo que les provoca hacer. Pero ser adulto significa que también hay que hacer ciertas cosas que aunque no me provoquen, debo hacerlas. Por ejemplo, trabajar. Por ejemplo, estudiar. Por ejemplo, hacer ejercicio. Por ejemplo, comer bien. Un niño hace solo lo que sus instintos desean hacer. Pero un adulto refrena sus instintos porque es responsable. Tiene la capacidad de someter lo que quiere a lo que le conviene. A veces yo hago cosas que no quiero, pero las hago porque sé que me conviene. ¿Ok? Pero si yo solamente hago lo que quiero hacer y no lo que me conviene, también me estoy comportando como un niño. Ahora, ¿será que en este momento tienes esa segunda característica? Estás viviendo en unas condiciones que tal vez no son las que deseas, que tal vez no te gustan mucho, pero por alguna razón estás esperando a que alguien venga a salvarte. Estás esperando a que el gobierno de turno haga por ti lo que tú sabes, que tú tienes que hacer. Estás esperando a que alguien venga y construya un negocio por ti. Estás esperando a que alguien venga y te dé dinero de la nada. Estás esperando a que alguien venga y te enseñe una habilidad porque tú sabes que tienes que aprender algo nuevo, pero te cuesta tener iniciativa y disciplina para ir y estudiar sin que nadie te lo diga. Esa es una característica de un adulto. Hacer lo que tiene que hacer así no tenga ganas de hacerlo porque sabe que debe hacerlo. No se victimiza. Se hace responsable. Si vive en un sitio que no le gusta, el niño se queda esperando a que algo pase, pero nada pasa. El adulto dice, no me gusta mi condición actual, tengo que hacer algo para cambiarlo. ¿Bien? Entonces, esa es la segunda característica de un adulto. No es una víctima. Es responsable. Mientras que un niño sigue esperando a que alguien ajeno a él venga y resuelva por él sus problemas, cuando solamente es él quien tiene la potestad de tomar cartas en el asunto y hacer los cambios que se necesitan. Y la tercera característica que diferencia a un niño de un adulto, esta es clave, es que el adulto se sabe relacionar con los demás. Tiene tacto. Tiene algo que se llama inteligencia social. Los niños no. No sé si tú has visto cómo se comporta el común de los niños con sus amiguitos. A mí eso me parecía muy curioso. De hecho, yo siempre he sido un fiel partidario de que los niños son malos. Los niños son crueles. ¿Por qué? Porque no tienen empatía. En la mayoría de los casos hay niños buenos. Pero la mayoría no. La mayoría de los niños son bullies. Es decir, hacen bullying. La mayoría de los niños son egoístas. La mayoría de los niños discuten con cualquier facilidad, por cualquier situación. La mayoría de los niños no comparten sus pertenencias. La mayoría de los niños quieren brillar y quieren ser los primeros por encima de los otros. Eso está bien hasta cierto punto, pero llega un momento en donde esa incapacidad de pensar en los demás nos termina afectando más de lo que nos beneficia. Ejemplo, un adulto niño que es egoísta, que solo piensa en sí mismo, que piensa que todo en el universo gira a su alrededor, que piensa que es lo más importante del mundo, que es el consentido de mamá, pues a la larga cuando tenga una relación de pareja va a ser sumamente egoísta. No se va a poner en los zapatos de su pareja, sino que exclusivamente va a estar pensando en cómo el otro lo puede hacer más feliz y no cómo él puede hacer más feliz a la otra persona. Cuando tenga relaciones comerciales, sencillamente va a ser detestable. Va a ser una persona que no piensa en ganar-ganar, sino en sacar provecho. Cuando tenga relaciones de amistad, muchas veces esa incapacidad de pensar en los demás va a hacer que los demás se alejen de él. Hace unos años leí un libro muy poderoso, se llama 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson, y él decía algo muy interesante que me impactó mucho, porque hablaba de que los padres tienen una responsabilidad con el mundo y es criar correctamente a sus hijos, porque si hacen de sus hijos unos tiranos, unos malcriados, es decir, si no les enseñan las lecciones para que puedan convertirse en ciudadanos que encajen en la sociedad y no les enseñan esas lecciones con amor, entonces el mundo se las va a enseñar con rudeza, con crueldad. Si en tu casa no te enseñan a ser amable con los demás, no te enseñan a ser generoso, no te enseñan a compartir, no te enseñan a aceptar la diferencia al prójimo, no te enseñan a encajar en un grupo social y eso que te lo tienen que enseñar con amor porque son tus padres, entonces espera que el mundo te lo va a enseñar a la fuerza, a veces nosotros llegamos a un círculo social en donde hay una persona detestable, indeseable, que a todos les cae mal, entonces pues sencillamente esas personas lo que hacen es evitarlo por completo, ignorarlo y este sujeto que nunca aprendió a comportarse con los demás pues termina sufriendo muchísimo, tal vez porque tuvo una crianza en donde nunca le enseñaron que no era el centro del universo. Bien, una persona que es adulta piensa más en el otro que en sí mismo. Ojo con esto, no es una persona tímida, no es una persona apocada, pero sí es una persona humilde. La timidez es pensar menos de ti mismo y eso tiene que ver con los complejos de inferioridad y con la baja autoestima. La humildad, por el contrario, es una virtud, el otro es un defecto. La humildad es pensar menos en ti mismo, es entender que hay un mundo más allá de tus problemas, es entender que tu rol en el mundo no es vivir exclusivamente para ti, sino servir, que tú tienes un propósito de vida en este planeta y está relacionado a servirle a los demás en alguna área, de alguna manera. La felicidad del ser humano se alcanza, o por lo menos la felicidad total, se alcanza cuando tú encuentras tu propósito de vida y el propósito de vida siempre está relacionado con el servir a otros. Pero si yo no pienso en otros, no voy a ser feliz porque no voy a encontrar mi propósito. Ahora, yo puedo servir a través de la música, de la medicina, de los negocios, de la educación, lo que sea, a través de la comida, de lo que sea, pero tengo que servir. ¿A quién? A otros. Pero si a mí no me importa el otro, si la gente me cae mal, y puede que te caigan mal ciertas personas, pero que no se te note, porque ya eres un adulto y sabes controlarte sin ser un hipócrita, pero sabes a qué me refiero, logras encajar, pues digamos que vas a poder desarrollarte y desenvolverte de una mejor manera con las personas. Posiblemente, mientras iba hablando, pensabas en algunos rasgos de tu propia personalidad o quizás pensabas en un hermano, en un primo, en tu pareja, en un hijo, en un amigo. No pienses en nadie. Si de pronto identificas niños en cuerpos de adulto, en las personas que están a tu alrededor, tenles paciencia, míralos con amor. Son personas que aunque han envejecido, no han crecido a la misma velocidad en la que su cuerpo envejece. Hay muchas personas que tristemente se les van todos los años de su vida y nunca crecieron. Envejecieron, pero no crecieron. Pero el hecho de que tú te estés educando, que estés estudiando, que leas libros, que asistas a conferencias, que trabajes en tu crecimiento personal, es eso justamente lo que vas a lograr. Crecer. Convertirte en una persona más consciente, más iluminada, más feliz, más útil, más valiosa. Y que a la larga, si todas las personas en el mundo, empezaran a practicar conceptos como los que explicamos en este video y todo lo que se explica en el área del crecimiento personal, pues el mundo sin duda sería un lugar mucho mejor. Entonces yo hoy te quiero invitar no a que cambies a los demás, porque a la larga el cambio y el crecimiento es una decisión personal. Tú no puedes hacer nada para que los demás cambien, pero sí puedes hacer algo y es cambiar tú. Porque con tu crecimiento, con tu progreso, con tu éxito, vas a iluminar tu entorno y vas a inspirar a otros para que ellos también lo quieran hacer. Recuerda que el crecimiento personal no es un proceso forzoso, es un proceso que nace de adentro hacia afuera. Pero si yo empiezo a ver en ti un cambio, yo empiezo a percibir que hay muchas cosas en mí que no funcionan bien y que en ti ya están funcionando bien y por ende tú te vuelves un espejo de valor para mí. Yo quiero volverme como tú porque tú estás avanzando. Entonces, a la larga, lo mejor que podemos hacer por nuestro entorno es crecer, es hacernos ricos, es hacernos más inteligentes, más sabios, más sanos, más astutos, pero a la vez más humildes, más generosos, más descomplicados, más tranquilos. Y las personas, cuando vean eso en ti, dicen, ¡Wow! Yo quiero ser así. Seguramente tú también conoces personas a tu alrededor que admires porque tienen un crecimiento personal increíble. Personas que son supremamente maduras, personas que no se descomponen emocionalmente con nada, personas que cuando tienen un problema, por grande que sea, siempre son un soporte para todos. Esas personas han crecido. Por ciertas razones, en sus vidas han vivido procesos que los han llevado a desarrollar las virtudes que se necesitan para convertirse en hombres y mujeres de valor, en hombres y mujeres adultos. Entonces, te invito a que pienses en esto, a que lo apliques, porque te vas a dar cuenta que el tránsito de niño a adulto te va a llevar a vivir una vida muy plena. No solamente vas a ganar mucho dinero, eso es una consecuencia, sino que vas a ser más feliz y te vas a poder desarrollar correctamente en el mundo en que vivimos. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, para que sigas recibiendo información de valor, para que lo compartas con todas aquellas personas que sientas que también les puede interesar. Déjanos en los comentarios qué aprendiste, qué otros rasgos de niños puedes identificar en personas que, aunque han envejecido, no han crecido. Me encanta leer los comentarios. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.